En un 4% a diferencia del año pasado, en el mismo mes, se redujo la mortandad de los animales que viven en las zonas altas de las provincias de Cayoma, Arequipa, Castilla, Condesullos y La Unión. Uno de los mayores problemas que afrontan estas provincias son las heladas y sequías que se registran en la región de Arequipa. Así lo reveló el director zonal de Agro Rural Arequipa, Augusto Pazavargas. La mortandad ha llegado en algunos momentos a ser del 10-12% en promedio, sin embargo, para este año los reportes preliminares nos hablan de un 4% aproximadamente, 4% con una mortandad, digamos, promedio. Y creemos que esta disminución en la mortandad se debe a que nosotros, el año pasado, previa a las heladas y a la situación de emergencia, habíamos proporcionado a los productores pecuarios un kit veterinario. Hemos proporcionado en realidad 1.331 kits veterinarios, cada kit permitía atender a cerca de 100 animales. Asimismo, manifestó que la disminución es sustantiva, ante ello sostuvo que se aplicarán estrategias similares en este 2014, tomando en cuenta que la población alpaquera bordea a los 480.000 animales, los cuales son criados por familias de bajos recursos económicos, que solo viven del trueque de alimentos, medicamentos y ropa. Esperamos que con la capacitación que se está realizando, la mortandad de los animales disminuya. ¿En cuánto piensan disminuir? Yo creo que con un 2 o 3% estaríamos disminuyendo sustantivamente, porque hablamos de una población alpaquera de 480.000 animales, entonces un 4% es significativo, y sobre todo pues que los animales que mueren es de los productores más pobres. Con el fin de seguir afrontando estos problemas, ha realizado una serie de talleres de capacitación e implementación veterinaria para 375 líderes campesinos, ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de Agro Rural, como parte del programa presupuestal denominado Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. Se han formado 377 promotores, todos líderes campesinos, en un 30% son mujeres y el promotor más joven tiene 17 años. Todos han sido seleccionados por las autoridades locales, por los alcaldes, por los regidores, o han sido propuestos por sus organizaciones, asociaciones de productores, comunidades campesinas, y todos ellos tienen el objetivo de atender los problemas, los difíciles problemas que tienen los animales, sobre todo en las temporadas donde hay heladas, donde hay sequías. Apaza Vargas dijo que a través del programa 0068 se construyen diques que contengan la erosión de los suelos que contamina el agua. Asimismo, se han forestado 50 hectáreas para brindar una mejor calidad de vida a los pobladores.